Las cifras de homicidios han estado fluctuando en las últimas semanas. En unas bajan y en otras se disparan. En los primeros días de diciembre ya se registran más de 120 muertes violentas. Son 127 muertos los que ha habido hasta las 0 horas del día 7. O sea, esto es un promedio de 20 muertos diarios, lo que no es una disminución, sino un repunte de nuevo. Añade que esos datos no significan que hay una escalada de violencia este mes, ya que todo el año ha sido complicado y al parecer se terminará igual. No entendí mucho esa declaración de que la proyección era que íbamos a terminar con 6.000 muertos. En noviembre ya teníamos 6.000 muertos, más de 6.000 muertos. Y ahora pues vamos para arriba sobre eso. Los homicidios múltiples se han registrado con mayor frecuencia. El último tuvo lugar en la colonia San Pedro de Mexicanos. Las tres víctimas al parecer se encontraban departiendo. Al parecer, miembros de pandillas son personas que andan tatuadas. Hay unos que tienen tal vez relaciones con miembros de pandillas. En otro hecho, un empleado de la alcaldía de Apopa fue asesinado con arma de fuego mientras realizaba labores de limpieza sobre el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte. La víctima fue identificada como Tomás Antonio Rivera, de 22 años. Los empleados del transporte colectivo también han sido blancos de la delincuencia. Jaime Alberto Marroquín, de 26 años, fue atacado al interior de un microbus de la ruta 38D. Atacado por un grupo de tres sujetos cuando estaba labrando. Entonces, en el momento que esta persona se dio la fuga, la víctima, fue alcanzada y fue rematada en el pica donde falleció. Mientras tanto, en la calle Antigua Huizúcar, en las cercanías de la hacienda Chaltecuán, dos presuntos pandilleros murieron tras enfrentarse a elementos policiales. Este es un informe de Azucena Sandoval.